El 106.5 presenta Vida en Plenitud, con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud, más que un programa, un estilo de vida. El 106.5 presenta Vida en Plenitud, con Marisa Botier. El 106.5 presenta Vida en Plenitud, con Marisa Botier. Estamos un fin de semana largo todavía, para los que pueden, como dice un amigo mío. Y tú no hiciste nada. Yo no me fui, no. Yo me quedé aquí en la ciudad. Y mira que, para sorpresa, hay mucho tránsito. Hubo ayer mucho tránsito. O sea, yo pensaba que el tránsito iba a estar suave, que podríamos transitar de la mejor. Digo yo, bueno, vamos a estar tranquilos, déjame hacer una cuenta de violencia. Cuando yo digo, oh, pero ¿y qué pasó? Mucha gente se quedó igual que yo. Reflexionando. Sí, decidimos quedarnos tranquilos. Hemos visto muchas películas, eso sí. Hemos visto crítica o no a películas que están en carpeta. Pero también es bueno quedarse en la ciudad. En la ciudad también hay muchas cosas que ver, que conocer. Mira, a mí me encanta ir a la zona colonial. Sí. De verdad que sí. Y en estos tiempos, como que se ve relajada, tranquila. Y verdaderamente que Santo Domingo completo, como bien lo dijo, viste, me imagino, quería hablar con Don Pedro, pero sobre el éxito que fue Fitur. Fitur, sí. Wow, pero un éxitazo. Una feria que realmente pone en grande nuestra República Dominicana. A nivel nacional, porque solamente no te dicen, mira, podemos visitar X o cual provincia. Aquí en el distrito también hay mucho que conocer. Esa zona colonial, lo que yo reitero, es hermosa. Hay sitios hermosísimos que uno debería de sacar el tiempo y la disponibilidad para hacerlo. Pero es cuestión de tiempo. Eso es así. Marisa, hay un tema también que nos da mucha tristeza, ¿verdad? Anoche falleció el monseñor Agripino Núñez Collado. Un hombre considerado por mucho, ¿verdad?, como un mediador de conflictos aquí en la República Dominicana entre los temas sociales y políticos. Y falleció anoche. Así que nuestras condolencias desde aquí, desde todo el equipo de Vida en Plenitud, a todos sus seres queridos, ¿verdad? Sí, nos unimos al dolor de ese gran ser humano que dejó un legado. Y es el legado de conciliar. El legado de saber que siempre habrá una manera diferente de lograr acuerdos. Y ese fue el papel de Monseñor Agripino Núñez Collado, el de estar siempre presente en esas... Mira, la historia yo creo que no, la historia a partir de que él inicia a incorporarse, no se puede escribir sin su legado oportuno, sin su gran llamado a la conciliación. Y eso es importante que se maneje y que lo manejemos las nuevas generaciones que no conocieron ese gran trabajo o que no han conocido ese gran trabajo de Agripino Núñez Collado, de saber quién fue la gran importancia que se quedará, como vuelvo y te reitero, como su gran legado, ser el gran conciliador de esas grandes situaciones que se vivieron en el país, pero que él estuvo presente, sin importar el partido que estuviera. Exactamente. También entre sus trabajos incluyó lo que fue el establecimiento de varios centros de investigación social. También, Marisa, que es bueno recordarlo a nuestros amigos de social y de apoyo al desarrollo en áreas como medioambiente y el uso nacional de los recursos naturales. Así es. Y la Pontificia, la Pocamayma, es una universidad hoy con un estándar de calidad, de prestigio. Yo hice una maestría ahí en Pocamayma y te puedo decir que es la diferencia. Una de las universidades que tiene un mayor rating a nivel internacional. Así es. Verdaderamente. Así es. Así que nuestros más sentidos pésame a todos sus seres queridos. A sus seres queridos y a la universidad también que está bien triste por esta gran pérdida. ¿Sabes qué? En ese mismo tenor, Marisa, darle desde aquí nuestros más sentidos pésame, nuestros sentidos condolencias a los familiares de la neuropsicóloga Betsaida Correa, también una persona que ya era prácticamente parte de este Estado. Porque en varias ocasiones estuvimos con nosotros desarrollando temas de mucho interés y en muchas ocasiones compartimos aquí sus contactos, todo eso. Y ayer falleció, antes de anoche falleció de un pájaro. Así que nuestros más sentidos pésame también a sus seres queridos que están pasando por un momento muy difícil. Mira, cuando tú me comunicaste o nos comunicaste en el grupo la pérdida irreparable de Betsaida, ya más reflexión porque tú dices, Dios mío, pero estábamos bien ayer y de repente te comunican que ya no está entre nosotros y tú dices, wow. Sí, sí, sí. El tiempo realmente es, o sea, el llamado de Dios nadie lo sabe en qué momento nos tocará. Y lo que nos llama a reflexión y lo que nos indica es que debemos dar para ser recordados como personas de seres de luz. Betsaida, en las oportunidades que estuvo aquí con nosotros, siempre transmitió y trató de hacer lo más honesta dentro de sus posibilidades posibles lo que es el amor, sobre todo por los niños. Hablaba y te hablaba con una paz y una paciencia cuando te hablaba de ese cuidado, de esa protección a los niños, a los niños especiales, sobre todo que ella tuvo una especialidad o varias especialidades porque tenía un currículo inmenso. Sí, súper grande, sí. Exactamente, y se desarrolló dentro del ámbito, en el marco de lo que fue su día a día, su labor laboral, como una persona que se dedicó al cuidado y a la protección de la familia, en especial de los niños. Así es, hace apenas unos días hablamos, quería reintegrarse y ya lo que son las entrevistas, los medios que fueron unos días porque estaban unos proyectos y muy motivada y todo eso. Y de repente ayer me dan la triste noticia, pero como tú dices, o sea, el tiempo de Dios, Él es quien sabe cada cosa, ¿verdad? Porque era una persona llena, se veía llena de salud y vida. Pero nada, señores, un abrazo desde aquí a su hijo, a sus seres queridos que sé que están pasando por un momento muy difícil. Mañana seguimos de fin de semana largo todavía, Maritza. Todavía. El 26 de enero celebramos lo que es el natalicio del Patricio, Juan Pablo Duarte, ¿verdad? Nuestro fundador de la República Dominicana. Pero para hacer puente, ¿verdad? Se pasó para el día de mañana, se cambió para el día de mañana, 24 de enero. Así es. De enero. Entonces, iniciamos desde el jueves, porque el viernes era Día de Nuestra Señora de la Altagracia. Muchas personas, los personas católicos sobre todo, que creen y que tienen una fiel devoción a lo que es la Virgen de la Altagracia, nuestra patrona, como muchos le llamamos. No sé si tú has ido ahí, güey, a esas filas inmensas que se hacen. Sí, sí. Mi papá nos llevaba. Y no fue solamente aquí, Maritza. En Nueva York también se celebró una actividad inmensa, donde aún en medio del frío y todo eso, los creyentes de la Virgen y todo eso, pues se dieron cita en las calles y todo eso a hacer homenajes. Homenajes, exacto. Hay personas que tú puedes bien criticar o no, estar de acuerdo o no, pero cada quien es dueño absoluto de su religión, es dueño de su creencia. Mi papá, pues te puedo decir, y mi mamá, biológica, creían fielmente en la Virgen de la Altagracia, tenían mucha fe en su mediación con el Creador Dios y su Hijo Jesucristo. Y cuando tú pides con fe, pides con tanta devoción, obviamente eso es algo que hay que respetarlo, hay que entenderlo. El viernes se celebró, se celebraba todos los 21, no se cambia. No, ese día no se cambia. Los días religiosos no se cambian, a diferencia del Día de Duarte, que es un Día de la Patria, que si debemos, nos toca, nos corresponde a nosotros, siempre recordar por qué se celebran esos dos días, porque la gente dice, wow, pero un fin de semana es algo tan largo, porque verdaderamente fue que casualmente cae en chico. Exactamente. Por eso mencionaba que es el 26 de enero, el Día del Natalicio de Duarte. Pero para hacer cadena, para hacer puente, pues se cambió para lunes 24. Lunes 24, que de hecho Lucas, mi hijo, cumpleaños. Felicidades por haber adelantado desde aquí. Sí, gracias. Lucas ya cumple ocho años, gracias a Dios. Y nada, Willy, es un fin de semana algo, vuelvo y reitero, para el que pueda disfrutarlo, pero se puede disfrutar de cualquier forma. Hasta descansando. Sobre todo. Así es. Y recorregando energía, porque el martes empieza entonces ya una semana laboral, que debe ser muy productiva para todos. Así es. Recordarle a nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales como Vida en Plenitud. Estamos en Instagram, como arroba Vida en Plenitud Radio. También en nuestro canal de YouTube, Vida en Plenitud. En Twitter estamos como arroba Vida en Plenitud 4. Y en Facebook, Vida en Plenitud. Así es. Entonces, Willy, nos toca hoy hablar sobre varios temas, a propósito, pero ya vamos a hacerlo después de la pausa, a propósito de estos fin de semana largo que nos organizamos, o no nos organizamos, sobre temas que tienen que ver ya, señores, porque el fin de semana algo pasa mañana, pero la vida continúa más antes. Continúa, así es. Y el año apenas comienza. Sí, y enero se fue. Así es. Prácticamente. Vamos a nuestro Minuto de Plenitud para luego continuar con el contenido de hoy. Nuestro Minuto de Plenitud es gracias a Rantón Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Rantón Fiesta. Estamos ubicados en la calle Romulo Betancur, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Rantón Fiesta. En la vida, uno tiene que mirar en cinco direcciones. Adelante, para saber a dónde vas. Atrás, para no olvidar de dónde vienes. Abajo, para no pisar a nadie. A los costados, para ver quién te apoya en los momentos difíciles. Y arriba, para tener presente que siempre hay alguien que nos cuida y nos protege. Nos vamos a una pausa y regresamos. Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Amigo Colmadero, ya no des más vuelta. Ven a Macedonia, en donde encontrarás la mayor variedad de productos para tu negocio. Estamos ubicados en la calle María Montez, esquina Los Mártires, en Villas Agrícolas. 809-536-4760. Almacedonia, de la mano con tu colmado. Estás escuchando Vida en Plenitud. Síganos en las redes sociales. En Instagram, Vida en Plenitud Radio. En Twitter, Vida en Plenitud 4. Y en Facebook, Vida en Plenitud. ¿Tienes problemas con los impuestos, migración o cualquier otro asunto legal? En el consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, nos enfocamos en brindarte la asesoría precisa que necesitas. Estamos ubicados en la avenida Uniston Churchill, esquina Charles Sommet, con el número 809-538-6078. Consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, asesores legales e impuestos. Vecina, vecina, llegó la primera a jugar su numerito temprano, júbiga. Juegue la primera vecina y sáquese enseguida, porque la primera temprano sale al mediodía. Juegue la primera vecina y sáquese enseguida, porque la primera temprano sale al mediodía. Si juegue la primera vecina, cobran tempranito, sea una timpleta o quiniela o un palecito. Si juegue la primera vecina, cobran tempranito, sea una timpleta o quiniela o un palecito. Juegue la primera vecina y sáquese enseguida, porque la primera temprano sale al mediodía. Juegue la primera vecina y sáquese enseguida, porque la primera temprano sale al mediodía. La primera. Cuartos por montón. Sorteo diario a las 12 del mediodía por Digital 15 y Luna TV. Juegala en tu banca favorita. Más bueno que así. El mundo, el país, nuestra vida y todo cambió de repente. Desde ese día, en referencia, hemos batallado sin descanso, innovando y transformándonos para ofrecerte el servicio que te mereces. Estamos aquí por ti y seguiremos estando. Para nosotros, tus resultados son más que números. Referencia Laboratorio Clínico. Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Y aquí ya estamos de regreso en su espacio Vida en Plenitud. Un domingo muy bonito, por cierto, con mucho sol, que se puede disfrutar en familia. También podemos salir. El malecón está buenísimo. Ir a la playa. Exacto, ir a la playa, porque como quiere y como sea, Willy, un fin de semana largo. Sí, claro. Nos quedan hoy y mañana para disfrutarlo. Willy, pero hablemos de ese unos fines de semana, señores, que empezó desde el viernes, que obviamente está programado en el Ministerio de Trabajo y nos mandan desde que inicia el año, nos manda la programación. También las personas que somos organizadas un poquito, y a veces uno pierde como la ruta de la organización, porque toparse con este fin de semana largo, tú dices, wow, pero me quedo en mi casa, no me quedo, salgo, no salgo. Hay un tema que para muchos lugares, los resort, por ejemplo, esto es temporada alta, porque todo el mundo va a querer ir. Entonces, ¿qué pasa con ese presupuesto? ¿Cómo yo debo organizarme pensando que viene un fin de semana largo y que yo lo sé desde diciembre, pero que viene diciembre y en diciembre están todos los días festivos igual? Sí, eso es cierto. Mira algo, Marisa, cuando la mayoría de personas que deciden quedarse, pues lo hacen por diversas razones, o sea, quedarse en casa, ¿verdad? Muchos deciden irse al campo, otros deciden, pero ahí de por medio la parte económica, también, ¿verdad? Que uno dice, incluso, no por no tener dinero, incluso teniendo ese, yo no puedo ahora mismo disponer de ese dinero para gastarlo. ¿Por qué no puedes? Porque hay algo que se hace con anticipación, Marisa, y lo hemos hablado en otras ocasiones, y es no solamente el ahorro, porque hay personas que ahorran, pero no quieren ponerle la mano a sus ahorros. Porque tú estás ahorrando para comprarte un carro el próximo año, tú no quieres agarrar y quitarle 15 mil pesos a ese dinerito que ya tú tienes ahorrado, ¿verdad? O sea, para gastar. Agarrado ahí. Entonces, por eso, hemos hablado en otras ocasiones de lo que es clasificar el ahorro. Marisa, hay una parte muy importante dentro del mismo ahorro que se llama vacacionales, o gustos, o deseos. ¿Me explico? Sí, exacto, porque, y te hago la pregunta, pensando en mucha gente, que fíjate que vino diciembre, y diciembre fue un año diferente a nivel de que nos juntamos todos. Y que, por ende, volvió la cena navideña, volvió el 31, vino reyes, vino santa. Entonces, señores, es un gasto. Entonces, llega enero, que enero viene cargado también de gasto prácticamente. Pero es por lo mismo, Marisa. Lo que pasa es que en diciembre nos volvemos locos. Es el mes que agarramos para comprar todo. De hecho, hay mucho gasto en diciembre. Exacto. Que la ropa, que lo que tenemos hijos, que la ropa de los niños. O sea, que el doble de sueldo, el salario extra, eso no da. Exacto, que ese mes o ese día de cobrar ese doble se espera para saldar una deuda, para pagarle a una persona que le cogió un dinero a mitad de año para pagárselo en diciembre. Que ese mes estoy esperando para cambiar el vehículo y con ese dinero que voy a comprar. O sea, indiscutiblemente, diciembre es un mes de mucho gasto. Y por eso decimos, enero es un mes fuerte. Es un buen mes fuerte. Porque esperamos diciembre para resolver todas esas cosas económicas. Entonces, cuando entra enero, nos agarra ya de cero otra vez. De cero de nuevo. Así es. Sin embargo, uno debe tener mucha fuerza de voluntad para poder entonces decir, espérate, no me voy a hacer un lío, porque en buen dominicano hacemos líos muchas veces. Y me voy de resort porque, imagínate. Yo me lo merezco. Yo me lo merezco. Esa palabrita mágica que empieza aquí en la cabeza de nosotros. Yo trabajo mucho. Es un año pesado, es un año bien difícil. ¡Wow! Y no hay otro fin de semana algo como este. Si tú revisas el calendario, en este año no hay más. Yo creo que hay un fin de semana algo y no sé ni cuándo. Ya yo creo. Porque fue como que le dieron dos en enero. Sí, sí. Eso es cierto. Eso es parte de la misma organización que decimos. Marisa, mira qué sucede. Cuando hablamos de ahorrar, no lo hacemos por ahorrar. O sea, no es vamos a ahorrar por ahorrar. Porque entonces quienes nos escuchan dicen, qué bonito lo dice, qué fácil lo dice. Qué fácil se dice, exacto. Pero primero, para eso, hay un trabajo que hacer. Porque no sería fácil quizás decir ahora, aparta tanto para irte de vacaciones, porque a nadie le sobra. No. Marisa, es difícil decir, bueno, voy a aguardar para irme para un resort. O sea, nadie lo hace así realmente. No, no, no. O casi nadie. Eso es un poquito cuesta arriba. Porque primero hay que crear lo que es el hábito del ahorro. O sea, primero decir. ¿Y cómo se crea ese hábito, Willy? Te explico. Hay una forma muy importante, que te ayuda mucho a crear el hábito, que es pagarte a ti primero. Digamos, yo cobro un salario de 20 mil pesos mensual. De esos 20 mil yo tengo que disponer, o no de los 20, independientemente de cuánto me vaya a entrar. Yo tengo que decir ahora, disponer ahora mismo, decir, de lo que me entre, yo voy a apartar. Si no puedo el 20, pues el 10. Si no puedo el 10, pues el 5. Ojalá y sea el 1%, el 2%. Es una forma de crear el hábito. Decir, desde este momento yo el 3%, porque ahora tengo muchos compromisos. Es más, el 2% del dinero que me entre, yo lo voy a apartar. Pero no apartarlo para ahorrar, para tener dinero. No. Es por diferentes situaciones, Marisa. Y entre ellas está la parte de emergentes. O sea, yo bien puedo. De esos 20 mil, yo puedo disponer, digamos, de un 2. Y de ese 2, dispongo uno para la emergencia y uno para diversión. ¿Pudiera hacerse así? Sí, tú puedes distribuirlo de la forma que te convenga. Digamos que de ese 3% que apartaste, de 20 mil pesos, ¿cuántos son? 600 pesos. 600 pesos. O sea, que no te va a hacer un hoyo, o sea, quitarle 600 pesos quizás a tu salario. Pero si lo haces primero. O sea, tú no puedes decir, voy a pagar y después que pague, con lo que me sobre, voy a ahorrar. Porque nunca va a sobrar. Nunca va a sobrar. Es así. Las necesidades siempre están. ¿Y de dónde yo voy a sacarle 600 pesos a mi sueldo si nunca me queda? Hazlo al revés para que veas. O sea, cuando cobres, cógelo 600 pesos, hazlo de prueba y ponlo aparte. En otra cuenta, en una cajita, en una alcancía, abajo del colchón, donde quiera. Señor, entonces anoten ese tics. Y entiendan, hagámonos al revés, entonces. Entonces, primero, o sea, debemos ser egoístas, entonces. No, 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 no. O egoístas en el sentido de, espérate, antes de yo sacar lo que tengo que resolver, porque debo ser responsable, pero permíteme entonces coger esos 600 pesos y guardarlo. ¿Esa es la idea? Sí, vamos a utilizar ahí, como la palabra que tú dijiste, yo me lo merezco. Entonces, así como decimos yo me lo merezco, pues yo me merezco también que me quede algo al final. Que me quede algo al final. Entonces, para que me quede algo al final, debo apartarlo al principio, porque si no, no nos va a quedar, Marisa. Si no, no nos va a quedar. Tú cobras 100 mil, 200 mil, 300 mil, y así mismo también se te van. Ahora, tú agarras ese salario que entró a la cuenta apenas a su momento, aparta, transfiere. Si eres tecnológico, usa la plataforma, si no, veis, retíralo, guarda, apártalo. Entonces, te va a quedar de esos 20 mil, te va a quedar 19 mil 400. Ahora, vamos a hacer nuestra distribución. Dame, dale los mil que le debo a Marisa, los 500 que le tengo que pagar a fulano, los 800 que pago en el colmado, pero ya hay 600 que ya yo los aparté de esos 20 mil. Entonces, esos 600 debo darle un uso útil. No, ahora, ¿qué vamos a hacer con esos 600? Ahora, ahí vamos. Porque son míos. Exacto. Pero, si digo son míos, pues entonces los voy a gastar también en lo que sea, porque son míos. Y yo hace mucho me quiero comprar un reloj, un ejemplo. Pues, ¿qué sucede? ¿Qué vamos a hacer con esos 600? Entonces, nosotros debemos distribuir o clasificar lo que vamos a hacer con ese dinero. El dinero nunca sobra. Por eso se le debe poner un nombre. O sea, no puedo decir, me sobraron 600. No, el dinero nunca sobra. Ese término no se utiliza en finanzas. Exacto. Por eso se llama. El dinero siempre debe tener un concepto. Claro que sí, un nombre. Ok. Es el dinero del carro. Es el dinero de la casa. Es el dinero del reloj que quiero comprar. Es el dinero de irme de viaje. Es el dinero. Ok, Willy. Por eso se llama planificación. Eso me gusta, esa parte. Y es bueno que nuestros radioescuchos puedan entender esa parte. Fíjense que Willy no acaba de decir como experto financiero que el dinero no sobra. Y que el dinero, que es el móvil, lo que nos despierta y nos dice, vamos, levántate, que hay proyectos que alcanzar, se logran a través del dinero, obviamente. Pero también nos dice, mira, como el dinero no sobra y el dinero tú tienes que ponerle un nombre y ese nombre tienes que ir cultivándolo porque con 600 pesos yo no voy a comprar el carro. Exacto. Sin embargo, como yo lo etiqueté y le puse el carro a esos 600, cada vez que yo vuelva y cobre mi 20, yo vuelvo y saco mi 600 y así adhesivamente le voy colocando esa etiqueta y al final entonces lograremos el objetivo. Sí, pero hay personas que empezaron a hacerlo y se desmotivaron porque cuando tenían los segundos 600, tuvieron que retirarlo para comprar un medicamento. Y cuando tenían los próximos 600, lo tuvieron que retirar para comprar una goma del carro. Cuando tenían los próximos 600, lo tuvo que retirar para pagar a alguien. Entonces, ahí viene, Willy, viene el debate. Los gastos fijos siempre van a existir. Exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Porque hay dos formas. Si no quieres verlo como ahorro, el dinero, ponlo como parte de tus gastos. Pon esos 600 pesos como parte de tus gastos fijos. No lo veas como ahorro porque entonces como que nos bloqueamos. Entonces, ¿cómo pudiera yo dividirlo? Porque realmente quisiera ahorrar para el vehículo. Pero si se me presenta una situación de emergencia, como pasa en la vida real, que el seguro no me cubre el medicamento, porque eso es diario, eso nos pasa a todos. Exacto. Si el seguro no me cubre el medicamento, yo tengo que resolver porque la emergencia me me dice sí. Exacto. Entonces, ahí voy. Hay personas que empezaron muy bien a hacerlo y se desmotivaron. Sí, se desmotivaron por lo mismo, pero cada vez que tengo 5 mil pesos tengo que gastarlo. Entonces, ¿qué sucede? Por eso hablamos de la clasificación de, no le digamos ahorro, de ese dinero, de ese dinero que tenemos ahí porque como que nos bloqueamos cuando hablamos de ahorro, Marisa. Sí, porque ahorro. ¿Y quién está ahorrando ahora mismo? ¿Y quién tiene dinero para ahorrar? Entonces, ese dinero, esos 600 pesos, vamos a distribuirlo. Como Alex, mira, nuestro master dice, como que dice, ahorrar. Y hay consumo para ahorro. Exactamente. Entonces, lo mejor es, Marisa, y no es un cliché, Marisa, no es ni siquiera vamos a ahorrar. Señores, es que las cosas se dan, las cosas se presentan. Tú acabas de hablar de la emergencia. Entonces, no es ahorrar para tener dinero en una cuenta, a lo que me refiero, ni para que seamos ricos con el ahorro dentro de tantos años. Es para que le hagamos frente a esos imprevistos. Entonces, esos 600 pesos, esos 1,200, esos 2,000, esos 1,000, esa parte, no tienen que ser 600 pesos obligatoriamente, de acuerdo a sus posibilidades, la vamos a distribuir en 3, Marisa. De ese mismo por ciento, digamos que eso representa un 10% de mis ingresos. Esos 600. Esos 600 pesos son el 10% de mis ingresos, por ejemplo. Por ejemplo, sí. O el 5%, el 3%. Pues, yo voy a distribuir ese por ciento en 3. Una parte se va a llamar, dentro de los mismos 600. O sea, no es que vamos a coger tanto para esto, no. Ya yo aparté 600. Ahora, de esos 600, yo tengo un objetivo, yo tengo una planificación a futuro, que es comprarme un carro. Exacto. Digamos, ahora bien, vamos a ser realistas. Tú dijiste ahorita, 600 pesos no me va a dar para comprar el carro. Pero entonces, ¿cuánto yo quiero ahorrar y en qué tiempo lo voy a hacer sabiendo que dispongo de 600 pesos mensuales? Arranqué con 600. Ahora bien, ahora tengo que entrar a la parte fundamental y es saber que esos 600 no van a estar intactos, 600, 600, 600, cuando llegue el año. Yo no puedo decir, bueno, si guardo 1,000 pesos mensuales, en diciembre tengo 12. Eso no va a pasar. No, no puede. Porque se van presentando cosas. Se van presentando situaciones. Entonces, para ser realistas, distribuimos en 3 esa parte que ya saqué. Entonces, inicié con 600, tengo 200 destinados. Exacto. Por ejemplo, lo divido en 3 no, no tiene que ser 3 partes iguales. Ah, ok. No tiene que ser 200, 200, 200. Ah, ok, ok. Para que podamos entender, no tengo ese tan psico rígido para que haya flexibilidad y yo no me pierda, porque a veces no todo el mundo maneja los conceptos. Entonces, como que yo digo, wow, 200, 200, 200, no. ¿Cómo lo hago? Tú lo puedes distribuir de acuerdo a lo que sea más fuerte para ti. Por ejemplo, si tú eres una persona que sales mucho, una persona que aprovecha, como decíamos al principio, lo que son los fines de semana largo, todo eso, pues tú agarras y dices, yo voy a disponer de esos 3, primero una parte emergente. Sí, la necesidad. Antes de poner qué porcentaje va. La prioridad. Hay una parte emergente que no debe faltar. Y ahí se presenta la medicina de un niño, la goma de un carro que se me dañó, que me quede. O sea, todo ese tipo de cosas que se presenta. Que se me dañó algo en la casa, que necesito resolver. Lo que hay con la señora. Entonces, si mi objetivo a futuro, si mi planificación es comprarme el carro, por poner el ejemplo, o comprar la casa, o casarme el próximo año, o lo que sea, pues de esos 600, yo voy a decir, bueno, como tú dices, 200, digamos, por ejemplo, que van al carro. Esos sí son intactos. Porque yo voy a tener una parte disponible. Claro, si tengo que usarlo, porque lo de la emergencia se me presentó y no me da, pues perfecto. Pero que no sea por una falta de organización o planificación. Digamos que esos 200 pesos yo estoy apartando para lo que yo quiero, son intactos. Porque yo tengo aquí, de esos 400, 150, por poner un ejemplo. Sí. Estamos hablando de un monto mínimo. De un monto mínimo. 150 pesos que son para emergencia. Si se me presenta a comprar algo, no me voy a frustrar de que le estoy poniendo la mano al dinero que ya yo aparté. Exacto. Tengo mis 200 intactos de mi vehículo, que es mi proyecto en principio de año. Señores, fíjense que estamos hablando de la planificación a principio de año. Estamos en enero todavía. Que coincidió que el fin de semana largo y que quizás yo no guardé esa reserva necesaria para un fin de semana largo. Pues ahora Willy nos está diciendo cómo hacerlo para los próximos años que tengamos la oportunidad de ver, con la ayuda de Dios, de ver otro fin de semana largo que coincida a sí mismo con una Navidad que también nos lleve a gasto. Porque estamos hablando, fíjate qué tan importante es esta planificación y organización que Willy nos da. Señores, diciembre, un mes puro gastos. Sí. Porque viene, volvemos y reiteramos, fecha de Nochebuena, fecha de 31, llegó Santa Claus, llegaron los Reyes Magos. Llega el fin de semana largo de ahora de enero, que es inmenso, del 21 al 24. El fin de semana largo. De gasto también. De gasto. Independientemente de que te quede en la casa. Claro. Pero viene febrero, viene el mes del amor y de la amistad. Viene Semana Santa. Viene Semana Santa. Vienen las madres. Vienen las madres. Viene verano. Entonces, exactamente, son meses que si no lo organizamos hoy 23 de enero, señores, los chelitos no nos van a rendir. No, 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 realmente. Mira, Marisa, decía para terminar esa parte, antes de irnos a la pausa, dividirlo en tres. Dijimos que hay una parte que es intocable, que es mi planificación financiera. El carro, la casa, lo que sea que voy a hacer con mi dinero. Mi sueño, exactamente. Pero como yo sé que esos mil pesos, por ejemplo, por redondear, que estoy guardando, no me va a dar 12 mil pesos en diciembre, porque sé que le voy a tener que poner la mano, pues yo aparté solamente 400, por ejemplo, de esos mil pesos al carro. Y los 600, pues hay una parte que se llama emergentes. Emergentes. Se me dañó una goma del carro, pues no tengo que cogerle a la tarjeta de crédito por ahora, o no tengo que cogerle a un prestamista, pues yo tengo ahí para eso. Sobre todo esa tarjeta de crédito, saberle dar un buen uso. Sí, exactamente. Que tú lo has explicado en otros programas. Exactamente. Pero hay una parte también muy importante dentro de esa clasificación que se llama gustos, deseos, vacaciones. Entonces, esos 200 pesos que van destinados a lo que es gusto, vacaciones, deseos, como quiera que le deseen llamar, pues me va a permitir esto que está pasando ahora en el fin de semana. Yo digo, bueno, yo tengo ahí 15 mil pesos, pero yo no menciono 15, yo menciono 5, por ejemplo. Bueno, pues yo tengo que adaptarme a que eso es lo que yo tengo en presupuesto para gastar. Y si eso no me da para irme para Miami del fin de semana largo, pues no me puedo ir para Miami. Si no me da para irme para el campo, pues déjame ver cómo yo la paso. Compró palomita y comemos palomita en casa. Exactamente. Cómo la pasamos en la casa, pero yo tengo eso destinado para eso. Porque hay que estar en detalle, Marisa. O sea, queremos coger un préstamo, espérate, pero fulano presta y presta cómodo. Ay, sí. Se vuelve una vacación inolvidable, ¿verdad? Porque el banco te lo va a recordar todos los meses. Ay, sí. O el pretamita te va a decir, ya fuiste, ya la pasaste es chévere, ya pues venga, resúbelo a mí ahora, porque todo es una cadena. Marisa, ¿y no hay dinero más difícil de pagar que el que ya tú consumiste, gastaste, y que no te quedó nada más que el recuerdo? El recuerdo. Cuando tú estás pagando un vehículo, estás pagando una casa, pues se hace un poquito más fácil, ¿verdad? Sí, porque tú dices, bueno, el resultado está aquí. Exacto. Tengo mi vehículo, tengo mi casa. Pero después que yo te fui, vino a ese resort, a esas vacaciones, tú dijiste Miami, Disney, que ¿quién no quisiera ir a Disney? Obviamente. Pero, señores, la planificación, la organización. Willy, antes de irnos a la pausa, ya para finalizar, entonces, me programo sacando un porcentaje de lo que yo pueda conseguir, de lo que yo pueda cobrar. Tampoco es que si yo gano 5, 10, 20, usted puede organizarse, o sea, escuche bien, es que lo que usted le entre en el mes, de ese mes que usted le entre ese dinero, saque entonces una proporción, pequeña, mediana o grande, ya sabrá usted cómo lo maneja, pero primero para que usted pueda hacer la distribución y que esa distribución usted la pueda dividir en emergencia, que siempre van a estar, y más cuando no tienen hijos. Que son las que más te frustran el ahorro. Que son. Cuando tú estás ahorrando, y se te presenta una emergencia, tienes que gastarlo, pues ya tú no quieres, te olvidaste del carro y de todo, porque cada vez que lo estoy ahorrando, pues tengo que cogerlo para otra cosa. Para la emergencia. Así mismo. Para gastos de vacaciones, de navidad, de fin de semana. Gustos, deseos. Gustos, deseos. La pizza que quiero comerme. Exactamente. Y lo otro entonces, para mi objetivo principal. Exacto. sea que me quiero ahorrar para comprar un vehículo, quiero ahorrar para comprarme una vivienda, que quiero tener un ahorro para sentir que tengo algo ahorrado. Y que como quiera, Marisa, ya finalizando en esa parte, decimos de comprar el carro, comprar la casa, pero hay muchas cosas, mira, cuando, y sobre todo cuando la persona. Quiero iniciar un negocio. Exactamente. Ese es un negocio propio. También hay personas que dependen solamente de un salario, que son empleados, ¿verdad? Sí. Y que eso puede cambiar en cualquier momento. Entonces, dice una definición de riqueza, ¿verdad? Que rico es una persona que tiene como hacerle frente a sus compromisos al 100%, aún si deja de trabajar hoy. Así es. Entonces, ¿cuántos días tú puedes sobrevivir con lo que tienes si dejas de trabajar hoy? Esa es una reflexión que le dejo ya finalizando esta parte, ¿verdad? Si yo dejo de trabajar hoy, ¿qué pasa conmigo mañana? Entonces, eso es una de las razones por qué debemos irnos haciendo de un fondo, Marisa, que digamos, bueno, si mis compromisos mensuales son de 20 mil pesos, olvidémonos del ahorro, vamos a hablar de gastos. Yo tengo un gasto de 20 mil pesos mensual, que son pago de la casa, pago de la luz. Un ejemplo, 20 mil. 20 mil. Pues, si yo dejo de trabajar hoy, ¿cómo yo le haré frente a esos compromisos durante 4 o 5 meses hasta que yo me restablezca en otro empleo, en un negocio que arranque? O si arranca un negocio, no me va a dar de una vez, tengo que darle 5 o 6 meses a que arranque. Claro que arranque. ¿Cómo yo puedo disponer de ese fondo para hacerle compromiso a esas necesidades? Las necesidades fijas que siempre van a estar. Recordemos que las necesidades son ilimitadas y los ingresos son limitados. Limitados. Y eso es lo que causa la escasez. Así es. Nada, Willy, lo importante de todo esto es saber que si nos planificamos, que si nos organizamos, podemos pasarnos un fin de semana largo sin dolor de cabeza. Así es. Así es. Nada, vamos a una breve pausa y retornamos con más contenido aquí en su espacio Vida en Plenitud. Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Amigo Colmadero, ya no des más vuelta. Ven a Macedonia, en donde encontrarás la mayor variedad de productos para tu negocio. Estamos ubicados en la calle María Montez, esquina Los Mártires, en Villas Agrícolas. 809-536-4760. Almacedonia, de la mano con tu colmado. Estás escuchando Vida en Plenitud. Síganos en las redes sociales, en Instagram, Vida en Plenitud Radio, en Twitter, Vida en Plenitud 4, y en Facebook, Vida en Plenitud. ¿Tienes problemas con los impuestos, migración o cualquier otro asunto legal? En el consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, nos enfocamos en brindarte la asesoría precisa que necesitas. Estamos ubicados en la avenida Winston Churchill, esquina Charles Sommet, con el número 809-538-678. Consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, asesores ilegales e impuestos. ¡Vecina! ¡Bien! ¡Vecina! ¡Bien! Llegó la primera a jugar su numerito temprano, ¡Júbiga! Juegue la primera vecina y sáquese enseguida, porque la primera temprano sale al mediodía. Juegue la primera vecina y sáquese enseguida, porque la primera temprano sale al mediodía. Si juegue la primera vecina, si juegue la primera vecina, cobran tempranito, sea una timbleta o quiniela o un palecito. Si juegue la primera vecina, cobran tempranito, sea una timbleta o quiniela o un palecito. Juegue la primera vecina y sáquese enseguida, porque la primera temprano sale al mediodía. Juegue la primera vecina y sáquese enseguida, porque la primera temprano sale al mediodía. La primera, cuartos por montón. Sorteo diario a las doce del mediodía por Digital 15 y Luna TV. Juegala en tu banca favorita. Más bueno que así. El mundo, el país, nuestra vida y todo cambió de repente. Desde ese día, en referencia, hemos batallado sin descanso, innovando y transformándonos para ofrecerte el servicio que te mereces. Estamos aquí por ti y seguiremos estando. Para nosotros, tus resultados son más que números. Referencia Laboratorio Clínico. Cada empleado o empleada. Cada paciente. Cada niño o niña. Cada ser humano tiene derecho a respirar un aire limpio y puro. En Ducto Limpio, con nuestros modernos e innovadores sistemas de limpieza, eliminamos los contaminantes de los sistemas ductiables y de las superficies de los espacios internos, garantizando así un aire limpio y puro. Y la salud de todos. Ducto Limpio. Los especialistas en aire limpio. Sol 106.5. Una estación del grupo RCC Miria. Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Y estamos de regreso con su espacio Vida en Plenitud, dándole la bienvenida aquí a nuestro compañero Víctor. Muchas gracias. Víctor Diloni. El hombre de deporte. Sí, medio trasnochado porque ayer... Que él sí disfrutó el fin de semana largo de Willy. Sí, sí, sí. Ah, ok. Después de este fin de semana largo voy a necesitar unas vacaciones para poder descansar. Ah, tú ves como dice Ale, ciertamente. Me gustó la teoría de los 600 pesos de Willy. Pero ¿cómo es que lo vamos a hacer? No, pero eso es su esencia, ¿verdad? Porque si tú puedes, puedes disfrutarlo porque tampoco podemos invitar a la gente que no salga, sino que se organice. Sí, así es. Y o sea que esas orientaciones son mayormente para el que gana poco, el que tiene poco, porque tiene mucho. Dice, bueno, a mí no hay que decirme lo que yo voy a hacer, yo agarro 100 mil pesos y de ahí me voy. Y me voy. Sí, pero para ahora si es para agarrar 100 mil pesos, segurito que empezó ahorrando 600, porque es una cadena, ¿verdad? Pero nada, la idea es, pero sin embargo, tú hiciste turismo interno, que eso es muy positivo. Y familiar también. Y familiar. Aproveché dos de los cuatro días. No, yo lo que hice fue simple, le hice como el cuento de que con medio peso compré una vaca, y esa vaca me dio chivita, y ahora tengo vaca, tengo becero, tengo chivo, tengo chivita. Y todo eso con medio peso. Con medio peso. ¿Cómo lo multiplicó? Bueno, pero que es bueno, es importante saber que no solamente podemos hacer líos, señores, pero en familia podemos disfrutar. Y nuestro país es tan hermoso, tan amplio para conocerlo, es que lo que tenemos que hacer es lo que podamos, los fines de semana o algo, pues irnos. Pero nada, miren, cambiando de tema. Disfrutar la familia, ¿verdad? Disfrutar la familia, que es lo que realmente tiene valor. Que nunca se saca el tiempo, Marisa, y cuando se presenta una emergencia, que muere alguien, pues ahí se saca el tiempo. Y sí, casi siempre hace. Es verdad, nunca hay tiempo. Y yo le decía a Dirones Fuera del Aire que la mejor comida es la de los campos. Sí, es así. Muy natural, muy auténtica, una comida muy saludable y que tiene un gustico. Bueno, de hecho, yo tengo par de videos, en la pausa no dio tiempo para mostrárselo, pero lo voy a hacer ahorita cuando tome el celular, de esa comida hecha en fogón. Y yo relajando en uno de los videos le digo a la prima, prima, ¿y entonces con qué botón usted le baja el fuego? Y ella me dijo, no, primo, que me va a relajar, yo le saco, leo, leo, ay, si después necesito, vuelvo y le entro. ¡Uy, lo que es orgánico, orgánico, orgánico! ¡Wow! Eso no tiene precio. No, es así, es así. Eso no tiene precio. Que eso he hecho allá por ellos mismos, este, ¿qué te digo? Atrás una mata de cranberry. Oye. Entonces, ahí uno tuvimos... Una producción nacional. ¿Cuáles son los que... No, yo me cansé de... Yo cogí como, por decir, me dieron una funda de supermercado y yo cogí como dos latas de esa, de salsa de las grandes. De las grandes. Más o menos de cranberry. Me dijeron, la que está media oscurita o media morada, parecía hasta café. Y yo, oh, ya me siento un cafetalero. De manera orgánica. No, pero eso no se olvide. Y eso, para eso son los fines de semana largo. Sí. Para que comportamos en familia. Sí, así es. Miren, permítame dar una información importantísima para lo que es la comunidad de la discapacidad. En Conadis, como ustedes saben, yo estoy laborando allá en la parte de promoción social. Tenemos ahora tres pilares que son muy importantes para aquellas personas que nos escuchan y que están dentro de lo que es ese mundo mágico y difícil de la discapacidad. Estaremos trabajando a partir de ahora, martes, porque uno empieza como que a trabajar el martes. Sí, sí, el martes. El martes. Sobre lo que es la pensión solidaria. Para aquellas personas con discapacidad que se nos acerquen a Conadis, estaremos también trabajando en el plan, señores, de lo que es vivienda feliz, lo que es la incursión, lo cuán importante es tú tener tu techo, tú tener tu hogar. Para esas personas con discapacidad se nos hace un poquito más difícil porque nosotros hablamos en el lenguaje normal para las personas que ahorita Willy hablaba de los 100 pesos comprarme una casa, pero una persona con discapacidad, no importa cuál sea, ahorrar esos 600 pesos y ponerle 200 pesos es bien difícil por el tema de que ellos siempre van a tener una necesidad inmediata y es la de proveer la mejor calidad de vida a un familiar con discapacidad, no importa cuál sea la discapacidad, vuelvo y reitero, porque para la persona con discapacidad, su discapacidad es la importante. Sí. Tú puedes decir, yo tengo síndrome de Down, yo tengo autismo, pero es tuya, es la tuya la que te importa, aunque tú te sumerges en el mundo del otro, pero tú dices, no, lo que pasa es que la mía es más relevante o la mía, no importa. Entonces, desde el Conadis estamos ya ejerciendo lo que es esa obligación que te dará la ley 513 de saber que a través del Estado tú puedes obtener lo que es la pensión solidaria para aquellas personas que necesitan porque no pueden trabajar por lo que es su discapacidad, pero sobre todo un techo. Entonces, les invito a que nos comuniquen con nosotros, nos contacten a través de Conadis, pueden entrar a la página, obtener información y a partir de este martes, señores, envolvernos en esa ola y proteger a lo que es la comunidad con discapacidad. Ya dicho esto, entonces pasamos a Diloné, Diloné, háblame, ganan los gigantes, señores. Hay que felicitarlos. Es así, felicidades a los gigantes del Cibao. Un equipo, un equipo que el año pasado se quedó ahí en la orilla, por poco. Sí, porque ya después que un equipo logra poner una serie 3-1, básicamente no es automático. Eso nos demostró que en el deporte hay muchas variables que te pueden cambiar distintas facetas. Pues sucede y viene a ser que las águilas tenían el año pasado que ganar 3 partidos mientras los gigantes tenían que ganar uno solo. Se dio el milagro, las águilas pudieron venir y atrás y lograron esa corona que sorprendió a muchos. Yo mismo fui de lo que me sorprendí y sentí como que y es verdad que las águilas ganaron ese campeonato. Llegó, le permitió empatar en la rivalidad con los Tigres del ISEI y eso bueno, pues también esa emoción que tuvieron como equipo la llevaron también a una serie del Caribe donde también vinieron de atrás la mayoría de los partidos. Fíjate que los gigantes en el Twitter de su página dice campeones de verdad. Sí, a mí me llamó la atención pero explícame eso, ¿por qué ellos ponen eso? Como que hizo eso como veneno, campeones de verdad. Es una manera de crear el interés, a veces crea amor o a veces, pero en sentido general yo creo que lo más importante es la corona y ya fuera de ahí es eso. Ayer lograron una victoria importantísima y ganaron en un terreno ajeno. ocho carreras por los últimos seis campeones han ganado en la casa del otro. Sí, se pasó con las águilas. Licei lo hizo en el estadio Cibao, águilas lo hicieron en el estadio Quisqueya, las estrellas lo hicieron con quién fue, fue la serie de la caña, en Romana. Con los toros. Romana, o sea, cada equipo, y bueno, y ayer los gigantes lo hicieron en la casa de San Pedro. Hemos tenido también diversidad de campeones en los últimos ocho años donde solamente han repetido águilas y gigantes. O decir, prácticamente los últimos seis años han ganado los seis equipos de la liga. Hasta el momento tenemos una liga muy balanceada, se ha dicho muchas veces que eso es gracias al draft, que ha permitido que ya no es que los equipos grandes tengan a los mejores jugadores, sino que cada equipo le toque su parte del pastel, del mejor material que hay disponible. Dino, una pregunta, porque cuando los estrellas ganaron el primer juego, tiraron fuego artificiales. No, lo que pasa es que eso lo hacen, muchos equipos se preparan como una manera de celebración juego a juego. O sea, las series son juego a juego, el hecho de que tiraron los juegos artificiales no quiere decir que ganaran la serie. No, no, pero tú sabes que llama la atención porque tú dices, ok, es como que te estoy mandando el mensaje de que mira, nosotros estamos en esto, en posición de... pero es una manera de celebración, de llevar un espectáculo al público. Tú estás jugando en tu casa, entonces eso se hace. por ejemplo, por ejemplo, si yo soy, por ejemplo, las águilas y estoy jugando en mi casa y gane mi juego, tiro mi fuego artificial. Ahora, si no gano el juego, guardo ese juego artificial. ¿Por qué se llamaba la serie de los selfies? Lo que pasa es que Marcelo Zuna, un jugador de grandes ligas que está reforzando, él está suspendido en grandes ligas, sin embargo, en el béisbol local no había ningún impedimento que no le permitiese jugar y él entonces vino a reforzar los gigantes y fue un jugador clave porque el oso, el oso surde, el hombre tiene una curpulencia fenomenal. Ayer, de hecho, despachó las primeras tres carreras de los gigantes vinieron desde su bate y despachó un cuadrangular de tres carreras que puso adelante de los gigantes tres por cero temprano. Temprano. De hecho, hicieron un rally los gigantes de seis carreras y ya estaban ganando antes de concluir el primer tercio del juego estaban ganando seis carreras por cero. O sea, temprano fueron definiendo, las estrellas nunca se rindieron, lograron hacer tres carreras en el juego pero no fue suficiente, el marcador terminó ocho carreras por tres, la celebración comenzó, bueno, de hecho, yo estaba en Puerto Plata, bajé a Santiago, le estaba dando seguimiento al juego y dije en un momento, dependiendo de la hora que se acabe, puede ser que llegue a San Francisco pero yo calculé y yo dije, mira, van a ser las doce de la noche, yo llegué aquí casi a la una y media. Pero el estadio de San Francisco estaba ayer. por eso te digo, bueno, yo fui a San Francisco, vi el juego anterior, antes de ayer y estuve en San Francisco y yo vi allá que llegó mucha gente de San Pedro, lo mismo pasó en el juego de ayer, mucha gente de San Francisco cogió para San Pedro porque había la posibilidad de ganar y así mismo fue, el equipo ganó y se quedaron celebrando, primero se hace una actividad de celebración, entonces yo calculé dos y dos son cuatro, van a ser las doce, el juego está como por la octava entrada, cuando se venga a terminar lo que viene de celebración, entrega de premios, de la copa y todo eso, allá de San Pedro, ellos van a venir saliendo cerca de las dos de la mañana. Como tarde. Para llegar a San Francisco porque era también la serie de los santos de Macorís, San Francisco y San Pedro. y la serie de los Macorís porque ambos son los Macorís. Entonces, en sentido general, si no, en sentido general, yo no voy a coger esa pela de irme a San Francisco a sentarme a esperar a las dos, tres de la mañana porque también iba a seguir la celebración. Y Orlando está contento, me imagino. Bueno, Orlando estuvo, aunque no le tocó transmisión del juego, del quinto juego, sí le, sí estuvo en el estadio, estuvo apoyado, estuvo contento y también me dijo que iba para San Pedro. Mucha gente igual que él, que no son de San Francisco ni tampoco de San Pedro, estaban viajando con los equipos. O sea, vengo de la capital con mi mochila, con mi maleta, me voy a San Francisco, regreso a San Pedro y así en viceversa. Exacto. Y no le he llamado ahora o de temprano porque sé que estaba en celebración y en bebé y ahora debe de estar descansando y durmiendo. Ahorita vamos a como debe ser. Ahorita vamos a coordinar y vamos a hablar y bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Ya ha pasado esta gran serie, o sea, para mucha gente vi a Orlando que estaba diciendo que la serie, que le dice un liceísta, una serie que pasó sin pena ni gloria, dice, pero qué abusado. No, lo que pasa, tú sabes que siempre la rivalidad entre los equipos y entre los fanáticos es así. No, pero la gente también tenemos que ser repetuoso. Es que es natural que cuando tu equipo no está, pues tú te sientes fuera, fuera, fuera de todo. En todo el sentido de la palabra. Sí, decir que en el caso de ahora ya ellos tendrán que reforzarse, se le hizo la pregunta a Junior Matriye, que es el encargado de prensa de los gigantes, de qué se iba, con cuáles jugadores probablemente se iba a reforzar el equipo. Hay una ficha que sí, por lo menos, está segura que es la de Junior Lake que ha sido el mejor bateador. Bueno, de hecho, fue quien salvó a Dominicana en la serie del Caribe con el famoso salto ese de llegar 6 a primera que le pusieron muchos memes como a los Félix Sánchez con Vaya y todo eso y fue quien aportó también con su bate para que Dominicana lograra la serie del Caribe anterior. Él ha estado en muchos equipos reforzando. Es un muchacho que tiene un talento natural y es joven, Junior Lake es joven. Junior Lake quizás está fuera del béisbol organizado de Grandes Ligas por temas conductuales que ha tenido en el pasado que yo entiendo que ya él ha aprendido a mejorarlo pero a veces la huella ese es el problema de cuando tú tienes la oportunidad y no la aprovechas. De todas maneras en el béisbol él sigue siendo un jugador de esta liga, sigue produciendo, sigue aportando con su talento, es un muchacho atlético, un buen pelotero y de hecho es una de las piezas seguras independientemente de una situación que se dio un roce entre él y Marcelo Zuna porque Marcelo Zuna por el tema del selfie, o sea cuando Marcelo Zuna da un batazo especialmente un jorrón él hace, bueno yo de hecho en mi Instagram puse en el Instagram el gurúsportrd puse ahí una muestra, me tiré un selfie con él y con Natacha Natacha Carolina Peña que es una de las chicas del staff de los gigantes y eso estábamos en broma y él lo dice lo que pasa es que Junior Lee hizo unos comentarios diciendo como que Ozuna que dejar esa payasada y que si yo que yo es mi manera de yo celebrar mi batazo cuando hago algo otros jugadores lo hacen de otra manera déjame a mí con mi con mi monedilla exacto eso creó una fricción y ya lo saben señora la serie del Caribe arranca el día 28 ya para concluir Puerto Rico contra Panamá a las 10 de la mañana Colombia contra Venezuela a las 3 de la tarde y a las 8 Dominicana frente a México Dominicana que va a ser el anfitrión es acá es importante saber eso siempre va a jugar a última hora o sea a las 8 de la noche es una ronda ¿Pero que son ganados tú crees que puede estar con nosotros? puede ser puede ser un jugador que porque en el home club en el clubhouse siempre también es bueno la inyección de veteranos no solo por la experiencia de grandes ligas sino también por lo que pueden aportar como líderes es así señores agradecer a nuestra gente de Ducto Olimpio y Ducto Grasa por apoyarnos y por estar presente en esta sección deportiva y nada recordarle a la gente las redes personales de nosotros y la del programa así es Maric Sabotier en Instagram en Facebook Willy así es Willy 07 no es sí Willy Castillo punto 07 sí vamos a recordarle el programa también Vida en Plenitud estamos en Instagram como arroba Vida en Plenitud Radio en YouTube Vida en Plenitud Twitter arroba Vida en Plenitud 4 y en Facebook Vida en Plenitud y a un servidor entonces yo tengo dos yo tengo una de deporte y tengo una personal arroba Vedilone en la personal y arroba el gurú sport RD para la la que tiene que ver con la parte de deporte señores no hay tiempo para más feliz domingo feliz domingo mañana un lunes y más ron sí así es bueno hasta el próximo domingo Dios mediante bendiciones bye bye ahh m no 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 yo